El servicio de análisis de sustancias es un servicio de prevención especialmente ideado para consumidores de drogas. Este servicio tiene tres objetivos. El primero, establecer un contacto con los consumidores. Ellos se acercan a nosotros porque no se sienten ni juzgados ni sienten que van a perder su anonimato. La información que les proporcionamos les permite descartar aquellas sustancias que pueden ser potencialmente graves para su salud debido a su adulteración. Además, a la gente que trabajamos en Energy Control, este tipo de servicio nos permite hacer una atención personalizada. Bueno, básicamente tienes información de todas las sustancias y después tenemos un sistema de análisis que te puede detectar la presencia de la sustancia y la adulteración también. Y bueno, la verdad que últimamente hemos pegado esto aquí porque hay mucha adulteración sobre todo en éxtasis. Se encuentra muy poco y por lo que hemos visto de la gente que nos viene a analizar, muchas de las fastillas no contienen éxtasis y el cristal está bastante adulterado también. Esto lo he traído de casa y me fío. Y esto lo he comprado aquí y no me fío. Vale. ¿Qué son? ¿Nas pastillas? No sé lo que son porque hace mucho tiempo que no tomo y no se lo tengo. Esta pastilla la hemos analizado y bueno, la hemos analizado tanto aquí como en la sede de Energy Control y no llevan éxtasis. Ahora vamos a confirmarlo igualmente, pero no llevan éxtasis. No llevan éxtasis, ¿no? Vale. Y lo que llevan es MCPP. ¿Te suena el MCPP? No, no me suena. Es una sustancia que salió de, bueno, estaban investigando con ella como antidepresivo, pero no salió al mercado porque daba muchos efectos secundarios. Es como una especie de corte, pero totalitario, ¿no? Sí, sí. Aparte, claro. Como no soy ilegal, pues no sabes mover esto, es más fácil. Y da muchos mareos, vómitos, dolores de cabeza, resacas muy grandes. No es muy recomendable eso, y menos con alcohol. Igualmente te lo confirmo ahora. Vale. Y esto, ábremelo tú mismo. Esto lo llevas de casa. Es Speed. ¿Y de qué provincia es para el registro? De Alicante. ¿Y tu edad también para apuntarla al registro? ¿Cómo? ¿Tu edad para poderla apuntar al registro? Veintiocho años. Veintiocho. Vale, gracias. Dame unos minutos y te digo. ¿Qué prefieres, dosis fuertes o medianas? Más poco a poco. Una tomate de golpe. Bueno, eso es una dosis fuerte, pero no es excesiva, ¿vale? Procura, si luego sigues tomando, no superar las dos pastillas, por lo menos en toda la noche. Porque si no, vas a tener mucha toxicidad de hígado, de mandíbula, toxina neurotoxicidad también, y no vas a aumentar los efectos placenteros, ¿vale? O sea, que si tomas ahora una, luego quieres medio y luego otra media, pero no pases de ahí, porque quizá vas a tener mucho más con luego. ¿De MDMA, nada? Nada. Ni MDMA, ni amfetamina tampoco, ni 2CB, por ejemplo, tampoco. Madre mía. Ni metanfetaminas, porque también todas salen del mismo color. Entonces... Y más que al chaval que no lo ha pasado lo conocemos, ¿sabes? Pero bueno, vale. Bueno, esto vale la pena que te pases dentro de una hora y así vemos cuál era. Normalmente nos encontramos eso, familias de... ¿Y el corte qué pasa? ¿De qué está hecho normalmente? De otras plantas que son similares. Bueno, plantas, plantas son más bien productos de síntesis, ¿no? La lidocaina no es una planta. ¿Qué? Entonces la planta es la coca. Se pasa por laboratorio y sale la cocaína. Con la gasolina y demás. Bueno, con su proceso de síntesis. ¿Vale? Entonces otro químico, otra sustancia química es la lidocaina, la procaína. La lidocaina, que es para qué se pesa. Es un anestésico local. ¿Vale? Utilízame. Cuando vas al dentista probablemente también estés encontrido caída. Lo he comido media nada más en toda la noche, ¿no? Que entro a la junto y... Yo creo que ni me la coma de momento. Voy a gusto, voy a gusto y no me hace falta una vez. De la poco... No te lo ves cuando llegues a casa. ¿Te me oleas? Es información sobre el MDM. ¿Para que me rayes? No. A ver, es información sobre placeres y sobre riesgos. Las cosas buenas, las cosas malas. Vale, no es para que te rayes. Para que lo sepas, para no rayarte cuando te pase algo. No, no lo sé. Muy bien, a ver, a ver, gracias. El segundo objetivo es mejorar el conocimiento del mercado ilegal de las drogas y detectar tendencias emergentes. ¿Sabes lo que es el 12B, el nexus? ¿Tú, Marca, me puedes hacer un favor? ¿Me puedes agafar un prospecto del 12B? Sí. Ahora tengo una mica de información. Claro, bueno, son otro tipo de substancia, no tienen res a ver con el éxtasis. Vale, llavors, eso es una substancia que hay gente que dice que está a caballo entre el éxtasis y el LSD. O sea, gracias. Es una substancia mucho más psicodélica, que no pasa con patógena y de contacto con la gente, como el éxtasis. Entonces, claro, las dosis habrían de tener mucho de cuenta, porque con dosis bajas es más estimulante y con dosis más altas es más alucinógena. Y, sobre todo, más clara con alcohol, pues igual la alucinación no pasa tan bien. El tercer objetivo es establecer contacto con todos los agentes implicados para difundir todas las incidencias encontradas a través del sistema de alerta. El servicio de análisis de sustancias de Energy Control realiza su labor preventiva a partir de tres acercamientos de análisis diferente. Los test colorimétricos permiten dar información cualitativa y rápida sobre la presencia o ausencia de sustancias activas en el SPID, el éxtasis, la cocaína, la ketamina y el 2CB o nexus. Estos test son realizados en el propio espacio de ocio y permiten al consumidor, ante un resultado negativo, desprenderse de la sustancia y evitar así riesgos innecesarios. La cromatografía de capa fina es una técnica cualitativa mucho más precisa que los test colorimétricos. Permite analizar una batería más amplia de sustancias, diferenciar entre los derivados del éxtasis y las anfetaminas entre sí y detectar los adulterantes más habituales. Esta técnica se realiza aquí, en la propia sede de Energy Control, todos los viernes y en los grandes festivales. La colaboración con el Departamento de Farmacología del IMIM de Barcelona nos permite el acceso a técnicas mucho más sensibles, como la cromatografía de gases, que complementa la cromatografía de capa fina. Gracias a esta colaboración podemos resolver la mayoría de sustancias no identificadas con la técnica de cromatografía de capa fina.